Mi padre no era malo, estaba enfermo, tenía una enfermedad llamada alcoholismo y drogadicción, pero ¿sabes qué? Lo extraño. Extraño quitarle sus botas, extraño ver un partido de fútbol con él, extraño comer mariscos con él, extraño solucionar todos los problemas que teníamos entre él y yo viendo un partido de fútbol. Desgraciadamente él ya no está. Desgraciadamente mi padre no supo valorar su vida, no supo tener una vida normal, una vida en paz. Siempre le gustaron los excesos, siempre le gustó abusar de su cuerpo y pues desgraciadamente pagó las consecuencias. Me gustaría que estuviera conmigo para poderlo ayudar, pero por el destino la vida no fue así. Tú que tienes tu padre, valóralo, quiérelo.